En la pantalla de alguna estación No sé si vengo o estoy pasado Voy recorriendo tal como soy De noche solo Sueño no es extraño La mami toma para ir a dormir El hijo Rita al niña si es más docil Papá no duerme ahora dice que Aprendió a beber pero sin tomar No, no me dejes solo Eres la gran multitud Y si tu mano es soltada ¿Y yo? Estuvimos A ver, manca, manca ahí Sí, my friend ¿Cómo sale River Boca? Gana River 2 a 1 ¿Y por dónde lo ves? Lo veo por Canal 11, obviamente ¿Dónde más? Se viene el clásico Boca River Va a estar lindo, ¿eh? Pero hay que verlo por Canal 11, obviamente El canal de los salteños Vamos River todavía Che, Fabi, ¿cómo sale el Boca River? El domingo Vos sabés que Qué difícil hacer pronóstico, ¿no? Yo creo que es un 2 a 2 2 a 2 Me parece un partido muy peleado Muy sufrido Muchos gritos Mucha calentura Muy buen espectáculo Pero creo que terminamos 2 a 2 Un partidazo lo vas a ver por Canal 11 ¿Dónde más? Qué buena para juntarse con amigos Ver el partido por Canal 11 Partidazo seguramente Bueno, un clásico Siempre aseguro un buen job Así que por Canal 11 Estaremos el domingo A las 5 de la tarde Viendo con amigos este clásico Para mí va a ganar Boca Obviamente 1 a 0 Con gol de Benedetto Y no te lo podés perder Siempre por la pantalla del 11 Fútbol Boca-River sale 2 a 1 Y lo ves en forma exclusiva Por nuestro canal Por Canal 11 El superclásico del fútbol argentino Se juega por la pantalla de Canal 11 Y me preguntaron Me dijeron Un pronóstico Un partito para ese partido Que lo tendremos a partir de las 5 de la tarde En esta pantalla Para mí va a ganar Boca El equipo de Guillermo Barros Esqueloto Va a derrotar a River por 2 a 0 Diendo en cuenta que viene mejor Puntero Y es lo único Que le queda en el camino Para ganar en este semestre Si no se le va a complicar Ese es mi palpito Mi pronóstico Para el clásico Que vamos a tener Por Canal 11 Tiempo del domingo Te digo que va a haber Alguna lluvia ligera Y frío Muy frío Así que van a cambiar las condiciones Y te cuento Maxi Que esto va a estar ideal Para quedarse en casa Palpitando la previa Al superclásico Que por supuesto Lo vas a ver Disfrutar Vivir En la pantalla del canal ¿Y cómo va a salir? Va a ganar River Va a ganar River 3 a 2 Hola a todos Mi pronóstico Para este partido Del domingo Triunfo de Boca Partido medio aburrido Pero pronóstico Un 2 a 1 ¿Y por dónde lo veo? Obviamente Por Caralonce Por supuesto Ahí está El domingo De señoras Tiene que ganar Boca Va a ganar Boca Porque si gana Boca El domingo El lunes No aparece nadie A trabajar Nosotros nos vamos a tomar El día lunes Si es que gana Boca El superclásico Va a ganar 2 a 1 ¿No Tommy? Sí Lo vamos a ver En exclusiva En Canal 11 El canal del papá Y del tío Vitín El canal del papá Y del tío Vitín Ahí está ¿Ves? Tienes razón Dije ¿Cómo sale el domingo Boca-River? Gana River papá Por supuesto Y lo voy a ver Por la pantalla De Canal 11 El próximo domingo Voy a estar pegadito Palpitando lo que va a ser El partido Y por supuesto Comiéndome un rico asadí Como debe ser Fran ¿Quién gana el domingo River o Boca? Boca ¿Gana Boca para vos? ¿Quién y hacen el gol? Pavón y Centurión Bueno Él dice Pavón y Centurión Yo Va a ser un clásico Muy disputado Muy parejo River y Boca Necesitan Ambos ganar No le queda otra alternativa River para cortar diferencia Boca para Mantener la punta Y mantener La distancia Con los escoltas Están Todos seguramente Si bien es cierto Todavía no están las formaciones Van a jugar con todos los titulares No hay Lesionado Vuelve Nacho Fernández River Boca va a tener La integridad de Gago Me parece Que va a ser muy diputado Y de poca situación Hay gol Si tengo que arriesgar un pronóstico Para mí van a empatar Él dice que gana Boca Pero para mí van a empatar Pero lo importante De todo esto Es que se juega Por Canal 11 Usted por la pantalla del 11 Va a poder ver El super clásico Del fútbol argentino El próximo domingo 5 de la tarde Boca River En la bomboneta Este domingo Si bien es un super clásico River Boca Para mí Estoy segurísima Que las gallinas Van a ganar 2 a 0 Para vos ¿Quién va a ser el ganador? Viví el partido Este domingo A las 5 de la tarde Por Canal 11 El destino para llegar ¿Quién va a ser el ganador? Aff